Hemos aprendido la manera de introducir datos sobre el alumno. Ahora vamos a aprender a listar los alumnos para seleccionarlos y poder editarlos. Para ello nos debemos dirigir a alumnos, listar. Como vemos solo tenemos de momento un alumno, entonces solo podríamos seleccionar uno, pero si tuviéramos varios, podríamos elegir entre los varios que existen. Por ejemplo, vamos a meter uno nuevo de ejemplo. Guardamos los cambios y vamos a listar y ven, nos aparecen ya los dos para seleccionar. Seleccionamos el que hemos seleccionado, nos aparece este y si seleccionamos el otro, pues también nos aparece su ficha. Para filtrar resultados, porque puede que tengamos muchos alumnos y queramos encontrar uno concreto, vamos a darle a buscar alumnos. Entonces, alumno, buscar. Y tenemos aquí unos cuantos campos para filtrar. Si dejamos un campo en blanco, quiere decir que queremos ver todos los que cumplan con ese campo. Es decir, si dejamos todo en blanco, nos van a salir todos los alumnos. Vamos a buscar y vemos que nos aparecen todos los alumnos. Si, por ejemplo, ponemos el NIE, simplemente, pues nos va a buscar por el NIE. Y solo nos aparece el que tenga el número expediente número 1. Si buscamos por nombre, pues igual, podemos poner parte del nombre. Por ejemplo, el primer alumno se llama Alberto. Pues ponemos Berto, por ejemplo, y nos van a salir todos los que concuerden con ese nombre, con Berto. Que contengan Berto. ¿Ves? Vemos que Alberto lo cumple. Bueno, también, si pusiéramos, por ejemplo, solo E, vemos que Alberto tiene E y Ejemplo también tiene E. Entonces ponemos E y nos aparecerían los dos. ¿Ves? Nos aparecen aquí los dos. También podemos filtrar, pues, por apellidos, por curso, por un curso determinado, por un grupo determinado y por su situación educativa. Como Alberto solo le pusimos como ejemplo, pues debería solo aparecer Alberto. Vemos que solo aparece Alberto. Bien, luego, de los que aparecen, si pinchamos sobre ello, igual que en listar, nos introduciríamos en su ficha personal. Vamos ahora a ver cómo podemos borrar a esos alumnos. Vamos a alumnos, a borrar, y nos aparece como en listar, una lista de alumnos, pero en este caso no podemos seleccionarlos. Simplemente para seleccionarlos debemos pinchar en el checkbox que aparece a la izquierda. ¿Veis? Se nos selecciona toda la fila. Seleccionamos los que queramos, borrar. En este caso me voy a dejar a Alberto para otras operaciones que tenemos que hacer después. Y vamos a borrar ejemplos. Pinchamos sobre lo que queremos borrar, sobre el botón borrar, y nos pregunta si estamos seguros de borrar los alumnos. Aceptamos y ya se nos ha borrado ese alumno. Ya no nos va a aparecer ni en listar, ni en buscar, ni en borrar. Gispo ofrece la opción de importar y exportar alumnos. Esto es muy útil para, por ejemplo, si queremos llevarnos unos cuantos alumnos a otra aplicación o a otro centro, podemos exportar esos datos y una vez en el otro centro con la aplicación Gispo, los podemos volver a importar y ya tendríamos todos sus datos introducidos. Para ello nos dirigimos a la pestaña alumnos y existe la opción importar-exportar. Pinchamos sobre ella y la parte de arriba corresponde a la importación, que aquí es donde podemos introducir un archivo de Gispo e importar esos alumnos. O exportación, que nos saldría una lista de los alumnos que tenemos en el centro. Para exportar seleccionamos los alumnos que queremos exportar, por ejemplo, este de ejemplo. Pinchamos sobre exportar y se nos genera un archivo que vamos a guardar. Lo guardamos. Y ahora para importarlos, en la parte de importación, pinchamos en examinar. Seleccionamos este archivo y importamos. Y vemos que nos sale una lista con los alumnos que contiene ese archivo, en el cual deberíamos ponerle el número expediente que quisiéramos de ese alumno. Por ejemplo, como ya existe uno con el dos, vamos a ponerle con el tres y vamos seleccionando los que vamos a importar. Y como solo hay uno, pues lo seleccionamos. Pinchamos en importar y vemos que ya nos ha introducido el mismo alumno dos veces. Y ya aparecería en toda la aplicación. En listar aparecen los tres. Pinchamos en el tercero y es exactamente el mismo que el primero. Bien, en este videotutorial hemos aprendido cómo manejar el módulo asesoramiento. En el siguiente videotutorial veremos el módulo gestión y veremos el funcionamiento de todas sus aplicaciones. Un saludo.